Música Perdona si pretendo comprarte con monedas Pero es que ya no quede comprarte con cariño Si tienes ambiciones yo te las realizo No es la condición que te quedes conmigo Música Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Todas no hablo de piel Y te compro una piel En tus dulces Te compro tus ojitos Para que no me implore Te compro un cigantelo Para que estés conmigo Vendame tu existencia Y yo seguir vivo Música Música Perdona si pretendo comprarte con monedas Pero es que ya no quede comprarte con cariño Si tienes ambiciones yo te las realizo ¿Cuál es la condición que te quedes conmigo? Música 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 Música